Mi nombre es Robinson Tobar y hoy estamos trabajando en construcción, roofing, tiding y quiero hacer una pregunta a los muchachos que trabajamos juntos ¿De qué beneficio nos traen las bolsas de carga? Bueno, por supuesto, yo soy Sierma Velasque, he bregado en este tiempo y en muchas atrás dialogando y pues usando lo que es el damper, ¿verdad? Ahora estas personas traen, a mis espaldas tengo aquí unas bolsas blancas las que están usando para lo que es la basura, pero los muchachos acá, compañeros de trabajo ¿Cuál es el pensar de ustedes muchachos? ¿Les parece que es mejor esto o es mejor el damper? ¿Considera que es más práctico? ¿Pueden proyectos grandes? ¿Puede ir la bolsa cerca para hablar con el damper? ¿Consideramos, Robinson, que los muchachos también hablan sobre que es más práctico? ¿Hay mejores? Pues el tiempo nos los permite mejor y esto consideramos que puede estar de forma profesional lo que están haciendo estos caballeros acá y dialogando con nosotros Gracias ¿Pueden ayudar a llegar con el damper? Gracias